Vamos a ver A ver, tócate la nariz con la cosa Cubos tan arranjados Cintos amarillos, tríngulos muy coloridos Vamos a ver A la izquierda Que la resistencia a la llamada a los escritores Encaje como un huevo Que precioso a las pruebas me remito Es little color distingu ってしまって A la izquierda Muevo Muevo COUPIE Muevo 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 ¡Suscríbete!